Música Sí, de ahí como vivía arrendando, de ahí así ya como... Acordamos con mi marido que para comprar y compramos este solarcito. Tras pagar la deuda decidieron acceder a un nuevo crédito para mejorar las condiciones de la vivienda. Cosa que no ocurrió así. El dinero no sabe en qué gastó su cónyuge. Y para colmo abandonó el hogar y ha pedido que se olviden de él. Desde la semana anterior se reinició con el cobro del peaje en la vía Girón-San Fernando de 18 kilómetros aproximadamente luego de que fuera suspendido por la emergencia sanitaria a mediados del mes de marzo. Esta situación hizo que el sábado pasado se concentren en forma pacífica moradores de la comunidad de El Chorro y transportistas del cantón Girón en la garita del peaje para pedir un diálogo con los responsables del mantenimiento vial. La vía El Chorro no ha sido tratada de manera como se debería hacer. Como todos ofrecen, el oro y el moro y nunca cumplen. Años. Entonces, legalmente, y vuelvo y repito, nosotros como moradores de la zona hemos tenido el deber de haber limpiado un camino sin un permiso del medio ambiente. Nunca hemos negado eso. Y a todas las autoridades que hemos visitado, y al medio ambiente, a la alcaldía, como también del patrimonio, y al comité cívico que también nos ha visitado. Todos ellos están ya informados en honor a la verdad y todos ellos saben el grupo de personas que somos con dueños en la parte alta. No la comunidad. No la comunidad. Ahorita, porque están aquí, como dicen, en el centro, estoy sacando a las cinco y media la leche. Y cuando están arriba en el cerro me voy a las cuatro o cuatro y media para poder alcanzar, porque los que me traen la leche también andan pronto. Y es lejos de caminar. Este trabajo es para mí, especialmente, todos los días. Que de esto se vive, de esto se come, y he mantenido a mis hijos, a mi mujer. Este trabajo, parece que fuera suave, pero el trabajo es medio. Hay que darle todos los días, esté lloviendo, esté soleando, todo lo que sea. Nuevamente, le diré así, porque creo que todos los años venimos sufriendo esta crisis, digámoslo así, de la baja de leche. Cada año tenemos que sufrir, pero ahora sí, a partir de esta emergencia sanitaria que hemos estado viviendo, creo que se nos ha complicado aún más la situación económica en el sector ganador. La Academia de Girón, que en los dos últimos años ha brindado grandes alegrías al aficionado gironense y de la región, también ha sido afectado por la emergencia sanitaria. Esta pandemia prácticamente nos alejó a todos de las canchas y deportivamente hablando, en este caso el club, la academia está varado, prácticamente todavía no hemos realizado entrenamiento. La salud es el único objetivo de que las autoridades nos den el oído a nuestro petición, que siempre nos venían diciendo que ya es hora de que nos reactiven en nuestras labores. Ya estamos ya cuatro meses sin poder trabajar, entonces creo que ya es hora, ya hemos presentado todos nuestros protocolos, todo lo que ellos nos han solicitado. El punto de la violencia intrafamiliar. Sí, bueno, prácticamente en ese sentido, la violencia intrafamiliar sí ha crecido un poco realmente en estos últimos tres meses que fue de confinamiento. Causas. Yo pienso que el estrés mismo que se vive por el hecho de este virus, del COVID que apareció últimamente. Es que a nosotros nos paga muy barato y ya no nos avanza, tenemos que mantener a los hijos y no nos avanza ese precio, lo que nos va, lo que nos están pagando. ¿A cómo les están pagando? En 36 se está pagando, así nos está pagando y a veces no nos, no lleva. ¿Por qué no? El semana anterior no llevó dos, tres días seguidos, no llevó. Yo sabía que fue tanto, me la pagó que el progreso, que ahorita es, pero tenemos que colocar toda una bomba, más antes perteneciéramos en este tiempo acá a Irón mismo. Las primeras carnes en palito o chuzos de Don Olmedo Mucha se vendieron el 3 de noviembre de 1985 en Cuenca. Meses más tarde, su producto lo degustaban los gironenses en las inmediaciones del Parque 27 de Febrero, durante las fiestas del señor de gironeros de la región están preocupados por el valor de su producto, el cual no es pagado conforme a lo que la ley permite. Hay un acuerdo interministerial que nos da el precio de 42 centavos por litro, pero eso pagado en finca, toda la pandemia, no paramos de trabajar, trabajamos muy fuerte, fuimos nombrados por el gobierno como héroes en su momento, pero yo he dado mis entrevistas y he dicho ahora sí somos héroes, pero héroes apaleados, porque estamos vendiendo nuestra leche a 10 centavos en finca. Imagínense lo que es eso, estamos al borde de... Casos coronavirus en Girón. Aquí en el cantón Girón no existen 6 casos, existen más, existen alrededor de 12 casos más de personas particulares que se han realizado las pruebas PCR, pero no quieren ayudarnos con los datos o los nombres de las personas que han dado positivo para este virus. Hemos realizado operativos para el control de toque de queda, hemos realizado operativos interinstitucionales con el personal de la comisaría municipal para lo que es el control del uso de las mascarillas, hay que recordar que hay una ordenanza vigente dentro del cantón Girón que sanciona a las personas que no utilizan las mascarillas en los espacios públicos. También realizamos operativos interinstitucionales con el personal de la comisaría de policía y personal de la jefatura política y de la tenencia política de la parroquia de la Asunción con la finalidad de verificar permisos de funcionamiento y que se cumplan las medidas de bioseguridad en los diferentes locales. A mí se ha afectado bastante, 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 hablemos, un porcentaje, un 50% disminuir lo que es el negocio. Como también, digamos, honestamente, de parte de las autoridades también necesitamos un empujecito para poder salir adelante porque, bien es cierto, todos necesitamos, pero realmente hablemos de este lugar, este lugar que ha llegado a ayuda de parte de las autoridades, no ha habido. Con este fundamento son muchas las personas que se sienten perjudicadas por entidades financieras por cuanto dicen se están cobrando valores adicionales a sus obligaciones que fueron prorrogadas por las autoridades. Los socios de una cooperativa ahorran sus recursos por lo que reciben intereses. Y nosotros hemos cumplido desde marzo, abril y mayo, no hemos dejado de cumplir estas obligaciones que tenemos con nuestros asociados. En tanto que los ahorros de los socios tienen que ser colocados en créditos. Los créditos dados tienen una tasa de interés. Esta tasa de interés, que es parte de nuestro ingreso fundamental como cooperativa, finalmente nos permite cumplir estas obligaciones que también tenemos con otro grupo interesante de los socios, todos somos socios. Entonces hemos tenido siempre dos tipos de tasas de interés, la tasa de interés normal y la tasa de interés moratoria. Esta resolución fue clara y dijo no se cobrará interés en mora. Los intereses normales siempre siguieron calculándose y corriendo a medida de lo que el tiempo iba a pasar. Nosotros estamos prácticamente cruzando elementos muy difíciles con relación a la transportación pública, porque tenemos un pequeño inconveniente con un compañero que está implicado en algo que él no tiene la culpa. Nosotros como transportistas tenemos que transportar a nuestros clientes, a veces no se les conoce. Y no podemos nosotros decir, oiga, ¿y por qué lleva esto? Ni a dónde, de dónde está trayendo, ni qué es lo que está pasando. Nada. Estamos frente a un problema que se ha suscitado, que es una acusación de un robo. Es un trabajo que es propio de la función o del trabajo que ellos desempeñan como transportistas. Siempre los compañeros transportistas están expuestos a este tipo de problemas de inconvenientes y de inseguridad. El 6 de julio, el personal policial de este Cantón Girón, tuvo una alerta en el que indicaban que existían unas personas que se encontraban pegando cierto tipo de afiches que hacían elocuencia para que se promulgue el consumo de cierto tipo de hongos, que a decir de personas conocedoras del sector, que este tipo de hongos son o producen efectos alucinógenos. A raíz de esto, pues, estos ciudadanos aceptaron que habían sido ellos los que habían colocado ese tipo de afiches. En ese momento procedieron a retirar esos afiches. Existen personas que, lamentablemente, no han estado tributando el tema de gestión de residuos sólidos desde la fecha de vigencia de la ordenanza tributaria, que concretamente para el Cantón Girón es el 3 de junio de 2016. Entonces, lamentablemente, ahí se da una primera situación que se han ido generando deudas acumuladas. Desde el mes de noviembre empezamos a desarrollar un modelo tarifario, digamos de forma solidaria, con tarifas cruzadas, que iban directamente relacionadas con los factores que tienen que ver con producción de residuos, etc. El tema de la pandemia nos tomó muy, muy de sorpresa. Nosotros precisamente teníamos la reunión del martes 17 de marzo del año 2020, en donde el directorio de la empresa iba a conocer y aprobar el modelo tarifario que iba a empezar a ser socializado en los consejos. Podríamos agradecer a todas las personas que nos apoyaron en esta causa, a la señora Ana Guanoquiza, que se encontraba en una situación difícil, ya que tenía que pagar una deuda en una cooperativa. Era una deuda que sobrepasaba los avances de ella. Aquí principalmente a la señorita Reina, les agradezco un mundo. La semana pasada nosotros pudimos tomar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública nueve muestras PCR, de las cuales cuatro salieron positivas y las cinco negativas. El Papa en Girón hizo eco este domingo 26 de julio en medios de comunicación nacionales por la suspensión de la misa de las 7 de la noche del pasado sábado, a la cual asistieron decenas de personas locales y de otros poblados como la parroquia Tarki. Durante la liturgia se observó que era total la ocupación de los asientos habilitados por la emergencia sanitaria. Minutos después de haber iniciado la lectura de las intenciones, la presencia de elementos policiales y el jefe político llamó la atención de los presentes. Luego de las lecturas y de la prédica, se suspendió la misa. Y estadísticas. Pero a nivel mundial sabemos que la diabetes, en realidad es una pandemia. Cada vez está creciendo, está creciendo, está creciendo. Y es muy difícil también tener valores estadísticos concretos, porque cada vez, cada año que pasa, aumentando, aumentando. Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, se ha implementado un proceso de registro y matrícula a través de un aplicativo en línea, el mismo que se encuentra en la página web juntos.educacion.gov.es. Desde los 12 años, Lautaro Takuri ha sustentado su economía en base a la caña que se cultiva en Yunguilla. Entonces, más o menos, con mi finado jefe, yo trabajé 45 años. Entonces, se perdieron ellos, entonces, bueno, tuve que abrirme yo, entonces, en el cual, en lo propio estoy como 17 años. El párroco del Cantón Girón presentó sus disculpas a las autoridades eclesiales de la arquidiócesis de Cuenca por haber celebrado bautizos y confirmaciones en la iglesia de este cantón, a pesar de estar prohibido por el COE Nacional. Ayer de mecánica industrial, ubicado en la calle Ricardo Torres y primero de mayo, al amanecer del martes 28 de julio, se produjo un acto delictivo. Cinco de la mañana recibo un llamado de un vecino, alertándome de que están metiéndose en mi taller. El perjudicado y los actores realizaron un acuerdo reparatorio. Que consistió en la paga de 500 dólares al perjudicado como compensación a días de trabajo que no ha podido cumplir por las diligencias y falta de herramientas. Se obtuvo una denuncia en la que indicaban que había una señorita adolescente de 17 años que había sido reportada como desaparecida. Se realizaron diferentes estrategias. Dieron resultados positivos y el día de hoy se puede proceder a la recuperación de la señorita de 17 años adolescente de iniciales KPJG. Esta recuperación se lo hizo mientras ella se encontraba con un ciudadano de nombres Diego L., de 20 años. Este convento fue hecho por el padre Manuel Andrade en el año de 1975. El padre Víctor dejó unos fondos y con el arzobispo una vez que informamos, que vio todo esto, creímos conveniente, que esos fondos teníamos que invertir aquí en nuestro cantón. Y el primer trabajo fue remodelar, restaurar totalmente el convento como usted está. Estamos paralizados, son ya cuatro meses y medio, tenemos deudas en la banca que pagar. Mediante comunicado por parte del señor alcalde, hemos tenido ya conocimiento de que el día sábado el COE provincial había aprobado ya la ruta que es de nosotros de Cuenca-Jirón. Es por eso que nosotros ya estamos preparando todas nuestras unidades para prestarle. Casos COVID-19 en Jirón. Al momento tenemos 20 casos confirmados en el cantón Jirón, de los cuales tenemos 8 casos recuperados y 12 casos activos, de los cuales de los 12 una persona pertenece a la ciudad de Cuenca, está recuperándose en la ciudad de Cuenca, entonces tendríamos 11 casos activos. Es penoso Eloy lo que le voy a comentar, pero si no existe la conciencia ciudadana para poder evitar la propagación del virus, esto se nos va a salir de las manos. Varias veces hemos manifestado ya en las reuniones del COE que se tomen medidas a lo mejor más drásticas. Los bomberos de Jirón acudieron al llamado. Es muy normal este tipo de emergencias de rescate canino por ataque de puerco espín en esta región. Eran varios perros sin hogar que mostraban los aguijones incrustados en sus hocicos y el resto del cuerpo. Entre el grupo de heridos estaban dos perritas que minutos más tarde se comprobó que aún amamantaban a nueve cachorros cada una. Los cachorros recién nacidos estarán unos 15 días de nacido. El martes de noche, 4 de agosto, me estaba yendo a trabajar en el hospital. Yo trabajo ahí de la limpieza, estaba trabajando en la bicicleta con mi hermano, se atravesó los perros. Y le piso un perro, yo me fui de ahí, me salí del tubo, por eso estoy así con las heridas. Este es el cuello blanco, que la tengo desde que era bebé. Es una, un sajino, una clase de sajino que es desde cuando tenía recién nacido. Estamos en la recta final para este trabajo mancomunado que lo venimos haciendo para la recuperación, manejo y preservación de este humedad. Son dos convenios, ¿no? Uno es un convenio que se ha llevado a cabo con la prefectura y otro es un convenio tripartito que se está haciendo entre el MAE, la Junta Parroquial de San Gerardo y el municipio. Un objeto que viene a entregarle a la propietaria del local, en donde la señorita inocentemente procede a darle 150 dólares en efectivo y se retira del lugar, encontrándose en una funda únicamente huevos podridos, lo que indicaba la señorita. Y yo la verdad no le pregunté ni de qué es, porque o sea, yo en esas cuestiones no soy para estar preguntando las cosas que siempre vienen a dejar ahí para los dueños. Trabajamos en la crianza y crecimiento de los cuyes, de forma empírica desde algunos años, pero ya de forma poco más, con poco más de conocimiento desde el 2007. La reunión muy buena, quizás no tan exitosa totalmente, pero esperemos llegar a algunos acuerdos. Queda para una próxima reunión, que será el martes 25. Bueno, el convenio sería exactamente para lo que es ya el mantenimiento de la vía a lo que es a la parte del chorro. Tenemos 31 casos hasta el momento, de los cuales 11 son recuperados, 16 son activos, lamentablemente dos han fallecido por esta situación. Disposiciones del COE Provincial y la Agencia Nacional de Tránsito, en Girón se han habilitado paradas intermedias para los buses de transporte intercantonal que pasan por Girón. Estas son la cooperativa Santa Isabel y San Fernando. Las fumigaciones no traen ningún beneficio, que está demostrado científicamente, no es un dengue que tenemos que fumigar, que vamos a matar al dengue, sino más bien, supónganse, lo que estamos haciendo, a lo mejor más bien puede darse enfermedades como de la piel o la dermatitis, puede también entrar en los ojos y podemos producir conjuntivitis. Nos da la apertura a los cuencanos, entonces nos niegan el derecho al trabajo y sientemos muy, muy discriminados que está prohibido en la Constitución por el hecho de que nosotros hemos pedido una explicación, señores, por qué marginaron a los cuencanos, ¿cierto? Pero en un comunicado el señor Miguel Luska dijo, primeras semanas van a trabajar los señores de aquí de Girón, los comerciantes y productores de Girón, que después de una semanita se les da apertura a los comerciantes cuencanos, pero ya pasó casi tres meses. Vamos a proceder a la bendición de esta casa, agradeciendo la solidaridad y la generosidad de quienes han colaborado. Encontramos realizando los trabajos de rehabilitación de la vía prolongación al Humberto Salamea. Estos trabajos vienen realizándose ya desde mediados de julio con equipo caminero municipal, con la excavadora, hemos realizado los trabajos de excavación para realizar posteriormente lo que es la colocación de tubería. Lo que se secó esta laguna es, ¿por qué? Porque los señores nuevos dueños de aquí de San Martín Grande, de la hacienda de San Martín Grande, todos los dueños se reunieron y vinieron, metieron la máquina y destajaron el agua, quisieron secarle la laguna para ellos ganar terreno para el verdadero del ganado, o sea, para pastos del ganado. No somos estudiados, pero sí tenemos mente para pensar que las vertientes eran arquivías de aquí de la laguna. Hay que transitar por caminos de herradura, con niveles pronunciados y una considerable distancia para llegar a Chaguar, donde un niño de apenas 10 años libra una dura batalla en busca de estabilizar su salud. Mi hijo tiene, él tiene lo que es cáncer a la piel. En este tiempo ha habido, digamos, una pequeña normalidad o regularidad, llamemos porque el comercio varía en algunos casos en los días, en especial los días lunes, hay menos asistentes o menos consumidores. Aquí la semana anterior trascendió en redes sociales las imágenes de una persona atravesando de orilla a orilla sobre unos troncos que denotan no estar en buenas condiciones y peor aún, no garantizan el tránsito de personas, poniendo de manifiesto un alto peligro para quienes se atreven a hacerlo. Al otro lado del río es ya el sector de Tegamá. En realidad las juntas parroquiales a nivel del país hemos sufrido un recorte más o menos de unos 38 millones de dólares a nivel de país, estoy hablándole, a nivel de cuenca estamos hablando de unos 2 millones y picos, ¿no? Desde julio la primera licuta que nos han mermado es de 2 mil dólares en este caso porque antes llegaba 13 mil, ahorita estamos con 11 mil. La ciudadana envió a este medio esta fotografía el pasado jueves 27 de agosto, indicando que este hoyo está abierto desde el lunes 24, muy cerca de la intersección de las calles Antonio Flor y Córdoba, sin ninguna señalización, siendo un grave peligro para los transeúntes. Sí, se ha visto en los últimos días el incremento de incendios forestales en nuestra jurisdicción y también algunos incendios que hemos tenido que apoyar fuera de la misma, ya sea en el Cantón Cuenca o ya sea en el Cantón Santa Isabel. Incluso no nos permitieron el paso, pero de todas maneras a la brava, digamos así, pudimos subir y constatar que la máquina estuvo ahí trabajando. Estoy esperando yo ya disposiciones mediante el señor gobernador para continuar con el tema de la denuncia en la fiscalía, para poner en conocimiento el señor fiscal que se seguía trabajando en el sector, pese a que existe un pronunciamiento de parte del Ministerio del Ambiente y del Gado Municipal en que no se sigan los trabajos. En la intersección de la avenida principal hacia Cuenca y calle Jorge Araujo, los montículos de tierra colocados hace cinco meses para evitar el tráfico de vehículos y contrarrestar así los contagios de coronavirus están provocando otro inconveniente, manifestó la propietaria de este inmueble esquinero. Varios conductores de vehículos pesados han empezado a pasar por encima de la tierra. Algo hay han hecho mal en la anterior administración del señor Paul Carrasco, pero el actual prefecto en la campaña siempre nos dijo que nos iba a apoyar a los ganaderos, que esa planta nos iba a devolver, que iba a haber lo mejor para nosotros, pero no ha sucedido así. Socios de Copro Girón no fueron notificados. Pudieron haber pasado estos asuntos, pero como les dije, yo estoy desde febrero, todavía no ha habido junta de socios hasta el día de hoy, salvo el día que me nombraron, debido a estos problemas de pandemia, no se ha podido... Esta noche se me cargan una junta, yo estaba frente a mi casa y se me cargan, a la madrugada se me cargan yo a la una y cuarenta, yo salgo a rodear los toros y estaban ahí mismo ellos echados, entonces yo ya me voy a dormir a esa hora, entonces lo que cargan es más o menos a las de dos y media a tres de la mañana. Giron TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda, somos Giron TV y Chabelo TV. Dieciséis años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Giron, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Carasto, 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 Carasto. Jama y Viela, un lugar acogedor en Giron para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de rumipamba, una refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos. Con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Viela, los espera. En la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio. 098-482-0440. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto, que nos ayuda a estar comunicados, puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Desde cualquier parte del centro cantonal, el domingo 30 de agosto, las campanas de la iglesia de San Juan Bautista de Girón fueron escuchadas. Después de 167 días de silencio por la pandemia, volvieron a replicar invitando a los fieles a la misa de las 8 de la mañana. Nuevo año lectivo. Hemos iniciado con total normalidad las clases en el régimen Sierra Amazonía, en todo lo correspondiente al cantón Girón y San Fernando, sin ninguna novedad. Dentro de las resoluciones del COE, se tienen también mantener el color amarillo desde el 1 hasta el 12 de septiembre, fecha en la que se da por concluido el estado de excepción en el país. Se da inicio formalmente a estos trabajos de recuperación, la cual consiste en algunos trabajos contemplados dentro del plan de manejo de esta humedal y la ordenanza que así nos faculta la ley para hacer la recuperación de estos humedales. Un humedal de gran importancia para nosotros, no solamente dentro de la parroquia, sino para el cantón como tal. Nuestra idea era ya tener listo el ascensor eléctrico del chorro, desventajosamente faltó estudios, pero las transferencias de los recursos están ahí. Y de la misma manera, hemos apoyado en el financiamiento para lo que es la plaza del productor. En esa misma línea, apoyando el turismo, se está en plena ejecución la construcción y la entrega de alrededor de 20 casetas. Un último pedido, señor prefecto. Sabemos que está a punto de renunciar a la prefectura. Hay avenida pasando en el kilómetro 11 incluso. Ese espacio, por lo menos déjelo poniendo láser en sus últimos días que le queda. Realmente, pues, se ha generado un análisis al respecto. Sin embargo, no lo podemos atribuir o decir a un 100% se debe a la presencia de estas lagunas de tratamiento de aguas residuales en la zona, por cuanto, pues, estas han estado presentes durante algunos años. Sin embargo, entendemos que habrán otros factores más que vienen incidiendo sobre este tema de proliferación de zancudos en estas últimas épocas, sobre todo también debido a factores climáticos también podría ser. Bueno, nosotros somos 11 familias las cuales nos dedicamos a varias labores, artesanías, digamos así, como es al bordado en cinta, bordado en hilo, también a la elaboración de jabones artesanales, como también de farmacia vegetal, de los cuales utilizamos los productos propios de nuestras. Qué grato, qué alegría, que desborda mi alma, a saber que un nuevo año más volvemos a conmemorar, y lo conmemoramos con varias conquistas, con varias aspiraciones, con muchos sueños, pese a que un momento difícil que estamos viviendo como lo es la pandemia. El día de Girón-La Ramada, en una extensión aproximada de 24 kilómetros, une a Girón con la laguna de Curiquingue, formada hace 12 años por un deslade. En la actualidad, está siendo lastrada mediante cooperación entre el municipio de Girón y la prefectura de la SUAÍ. El Gobierno Nacional nos da deuda a 22 millones de dólares, y hay un ofrecimiento de pagarnos la próxima semana 5 millones de dólares. Si ese ofrecimiento se cumple, que es casi un hecho, vamos a comprometernos para que se dé el doble tratamiento superficial bituminoso, en vista de que no es tan transitado como para poder hacer asfalto. El jueves 10 de septiembre se hizo efectiva la transferencia desde el Gobierno. El mismo día, los moradores amenazaron con nuevamente realizar un plantón en el peaje. De inmediato, desde Asfaltar, fueron notificados para una nueva reunión para el día siguiente a las 10 de la mañana en la capilla de El Chor. Uno de los milagros hizo mi hermano. Él tenía, viniendo del cóstel, que hace todos los 21 años, desde que vino, al año empezó a hacer. Hacía guitarra hasta el día. Funcionan los días lunes, jueves y sábados. Pero nosotros nos llaman la atención porque el día lunes, como todos vemos, ha bajado mucho, antes era martes, pero se cambió el día por mejorar el lunes. Pero vemos ahora en verdad que ha decaído bastante el lunes. Hoy no hemos tenido ninguna novedad. Se ha llevado con normalidad la apertura progresiva del mercado. Tenemos el servicio, hemos incrementado ya lo que es el patio de comidas, con fritura y un local de alimentos preparados. Nos mantenemos con productores netamente locales. Todavía la gente de Cuenca o los que no son oriundos de aquí del cartón Girón tendrán que cumplir con ciertos protocolos, como lo son los exámenes. Bueno, es cierto, ninguno de nosotros estuvimos preparados para atravesar esta pandemia en la que nos encontramos el día de hoy. Y bueno, es muy importante hablar sobre la salud mental o emocional de las personas, ya que la pandemia no solamente ha acarreado una crisis económica, sino también crea una inestabilidad emocional en las personas, debido a que nos tuvimos que adaptar a un nuevo ritmo de vida, como es el teletrabajo, las clases virtuales, hay la restricción y la prohibición de las reuniones sociales, de encuentros sociales. Hoy queremos lanzar la plataforma virtual, sin dejar nunca a lado los valores y principios cooperativos, en donde la solidaridad, la equidad y la igualdad siga primando en las personas como el actor fundamental sobre el capital. En nuestra comunidad, que es la gruta de RICAI, ha sido como en este año, en este mes precisamente, tres veces han sido falseados los candados. Por conocimiento de denuncias públicas, a través de las redes sociales se pudo conocer que había un botadero que se había implementado en este sector, entonces se hizo la inspección respectiva. La IMAI tiene la protesta de limpieza de lo que es los residuos sólidos, lo que es escombros, no tenemos nosotros las competencias, pero en el sentido de que aquí está acumulado los escombros y basura, y está como una fuente de contaminación de esta quebrada, entonces, y el más aspecto mismo que está presentado en el sector, entonces nos ha visto la necesidad de hacer esta minga de limpieza. El viernes 25 de septiembre, en el Museo de la Historia Casa de los Tratados del Cantón Girón, se desarrolló un acto castrense con motivo de la celebración del Día de la Bandera Ecuatoriana, la cual fue creada en el año de 1860 durante el gobierno de Gabriel García Moreno. Gracias a Dios, mi hijo sigue con su tratamiento, dando gracias a Diosito, reaccionando, está bien, por ahora está durito, dando gracias a Dios, está bien. Igualmente que la gente me está apoyando. Bueno, lo que me perjudicaron a mí es que se me sustituyeron unos ganados, ya dos veces, la primera vez se me robaron cuatro cabezas de ganado, y ahora se me llevan tres a los seis meses. Un año ha transcurrido desde las protestas de octubre de 2019 por las medidas económicas del gobierno mediante el decreto 883, que entre los principales anuncios eliminaba el subsidio a los combustibles. El pasado mes, luego de dos suspensiones, como medio de comunicación fuimos llamados a declarar por los hechos de aquella fecha cuando se amenazaba con la medida. Con relación a la destrucción de neumáticos de vehículos que transitaban, el fiscal mencionó que se habría llegado a acuerdos entre los propietarios y quienes destruyeron las llaves. De los constantes ofrecimientos incumplidos por la prefectura de la SOAI de que se iba a arreglar la vía, se decidió la toma de la estación de peaje al mediodía del martes 29 de septiembre, pese a llamados de última hora de funcionarios ofreciendo nuevas reuniones para tratar el tema. Primeramente fue un ofrecimiento que se dijo que se iba a virar este peaje, pero en el cual no se ha hecho. Tampoco estamos diciendo que se lo cumpla quizás el peaje, pero la vía al churro fue un ofrecimiento que se dio en una reunión que teníamos en el Salón del Pueblo de aquí, del Cantón Girón. Yo no he recibido ningún informe de parte de la primera autoridad de esta provincia. Yo considero que esa sin duda es una irregularidad porque la responsabilidad institucional y sobre todo la responsabilidad de una provincia se supone que debe haberme comunicado. En mi caso no tengo ninguna comunicación. El día de hoy hemos sido alertados por el ECU 911 que nos traslademos hasta el sector de Portete, donde dos personas del INE se han extraviado. Entonces avanzamos con todas las unidades a buscar a los dos ciudadanos que se encontraban extraviados. Asimismo nos encontramos ya aproximadamente como dos horas. El proyecto de música nace de nuestro presidente de la Junta Parroquia, Jairo Naranjo, que tuvo desde el principio, cuando se estuvo postulando para ser presidente, le nació como el primer plan de trabajo, tener una bandita aquí en la parroquia. Realmente nos cogen de sorpresa, de vuelta vinimos a hacer la limpieza y nos encontramos con la sorpresa que ya no están los candados, que han ido rompiendo todos los candados y llévanse la limosna. Entonces eso nos cogió de sorpresa porque no pensamos que vuelta iban a volver a hacer de nuevo, porque son 15 días nomás que hemos puesto y ya vuelta de nuevo han ido rompiendo. ¿Son frecuentes los cambios de técnicos? ¿Tiene el GAT elaborada una planificación turística o depende de cada técnico? En este sentido, pasaría un poquito por parte de, desde el área de planificación, desde cómo se viene trabajando, las competencias que se nos dieron ha sido trabajar en los proyectos que están listos y adicionalmente tenemos otros proyectos que se han venido elaborando, pero no han sido de manera individual, sino más bien se ha trabajado en consensos. ¿Cómo quedó la directiva conformada ahora? La directiva queda conformada, presidente, el doctor Cristian Ochoa, vicepresidente, el señor Dani Gómez, primer vocal, el señor Juan Hernández, segundo vocal, Rubén Vázquez, y tercer vocal, el licenciado Patricio Murillo. En la sesión solemne del 25 de junio se firmaron convenios, entre ellos del concerniente al cerramiento de la cancha de pinso sintético de Liga Deportiva Cantonal de Girón, para el efecto. Desde la Dirección Financiera del GAT Municipal de Girón, se certificó la existencia de la partida presupuestaria por un monto de 9 mil dólares. El plazo para la ejecución de la obra se fijó en tres meses a partir de esa fecha, es decir, debió concluir el 25 de septiembre del año en curso, pero los trabajos ni siquiera han iniciado. Mañana vengo acá para ver mis animalitos, como tengo aquí los animalitos, y como no viene pronto, porque tengo otros animalitos en otro lugar, y viene un poquito de día, y me encuentro con la sorpresa que mis animales están sueltos, están sueltos, y veo que las vacas están con mucha tierra, lo que le han pegado, y se han robado, se han quitado, llevanse tres vacas con guaguas, pero, pues gracias, por milagro de Dios, que no han podido salir de una pendiente, entonces han regresado las dos vacas con guaguas, y la única se me lleva. El 7 de octubre, el personal policial de la Investigativo, concretamente la Policía Judicial de aquí del Cantón Girón, procedieron a realizar la detención de una ciudadana, género femenino, la misma que se encontraba siendo vinculada a un proceso, una investigación por un presunto delito de tráfico de personas. Mi dedicación es ser radiotécnico, creo que de por vida, aunque soy también agrónomo, estudié en el Alejandro Andrade, del cual me siento muy orgulloso, un colegio muy prestigioso en aquellos años. ¿Qué es el PICE? El PICE, o Plan de Continuidad Educativa, pues, no es más que la elaboración de un plan, pues, como su nombre lo denomina, que deberá ser elaborado por las autoridades educativas, pero previo a un acta compromiso entre los padres de familias, representantes legales, con los compañeros docentes o la autoridad educativa, de tener la voluntad de asistir de manera física a las instituciones educativas. Parecían una pista de carrera de carros las calles céntricas de la ciudad. Una persecución vehicular alarmó a los jironenses al anochecer del miércoles 14 de octubre. Fue que cuando fueron al Estado, se empezó la persecución desde el sector del Pongo. Envía el alto a un vehículo sospechoso, y este ha sido caso omiso, y esto se pone inmediatamente a órdenes del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador. En el caso de que pase de los 10 salarios, será un delito contra la administración aduera, y el Senado pondrá órdenes del señor fiscal. Ya llevamos, creo que tres meses, algo así, que abrieron aquí, y la verdad es que estamos con las molestias de los alcantarillados, que cuando empezaron la obra se rompieron los tubos de los desagües, de los baños. Entonces, usted sabe, tenemos aquí niños, personas mayores, y causa molestia porque hay mucho mosco, también al transitar aquí, está todo amontonado de piedras y todo, entonces, no, no han avanzado, vienen a los 15 días, la semana anterior vinieron un solo día a trabajar, pero una hora. El proyecto EFA está destinado a las personas con escolaridad inconclusa. Es la oportunidad que ellos tienen para poder combinar sus estudios, tanto en básica superior como en bachillerato, los cuales están especificados. La básica superior es, en 11 meses, obtendrían su título de haber egresado o terminado básica superior. En 15 meses realizarían el título de bachillerato. Cada cinco meses tiene un periodo de un curso, primero de BGU, segundo de BGU y tercero de BGU. Estamos con los fiestas alcaldes y creemos conveniente hacer una celebración más pequeña, pero llena de fe, con el mismo amor y con la misma fe al Señor de Girón. Por tal motivo, tendremos las celebraciones durante las seis semanas. Comenzamos el domingo pasado. Tenemos la misa de vísperas, el encierro izquierdo y el encierro derecho ofrecen el día sábado. El día domingo, el fiesta alcalde. Tenemos la misa y después la procesión por las calles que nos han permitido, el cohe cantonal. También gracias al apoyo de la policía, quienes están al tanto de esta situación. Con el afán de que estas fiestas no sean más bien un momento de propagación del virus, sino más bien sean un acto de fe, de amor, de responsabilidad, de oración, hemos resuelto que las eucaristías sean el centro, el culme, la meta del encuentro del Señor y no las procesiones. Para evitar mayores contagios y peligros de su vida, hemos resuelto que no se den las procesiones antes ni después de las eucaristías. De cerrar el cementerio municipal desde el viernes 30 de octubre hasta el martes 3 de noviembre. Celia Verónica Arpi Gómez tiene 19 años de edad. Hace dos años perdió a su madre. Desde entonces su vida cambió radicalmente. Formó su propio hogar, pero asumió también la responsabilidad de sus hermanos y padre. Mi mami falleció hace dos años y nos dejó una deuda que el banco no pudo eliminar porque han dicho que le ha dado su insegura de vida. Y nosotros cada mes pagamos 480. En el sector de Zula Alto, este lunes 26 de octubre, fue encontrada una vaca que fue presuntamente robada en la comunidad de Xataxi aproximadamente a las 6 horas del día anterior. La persona perjudicada es la misma que fue víctima de este delito a finales del mes de julio de 2020. Me han sacado casi a las 6 de la mañana porque a las 5 de la mañana yo llegué allí para dejar amarrando a ella arriba en la propiedad de la señora Rosa Villescas. ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Yo amo a mi mascota. La cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasar a mis mascotas. A más del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto. Seamos buenos ciudadanos. Jirón somos todos. La belleza de Jirón radica en su gente. Jirón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado. Súper rápido. No nos confunda. Somos Jirón TV y Chabelo TV 16 años junto a usted la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel en la Rafael Galarza y Sucre teléfono 2270-743 en Jirón Bolívar y Córdoba teléfono 2275-573 Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Carasto 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 Jama y Viela un lugar acogedor en Jirón para disfrutar la comida de su agrado el delicioso café de Rumipamba una refrescante cerveza artesanal ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa selecta música o un buen libro Carasto Carasto Jama y Viela los espera en la caña Antonio Flor y Abraham Barzallo servicio a domicilio 098-482-0440 Jama y Viela como estaba con esto de la situación de los robos de ganado entonces yo llevo a pastar los animales a otro lado y tarde les vengo y les dejo acá al lado de la casa para poderles cuidar y me encuentro con la sorpresa hoy día de mañana llegando a sacar la leche, me encuentro que unos perros de la calle prácticamente han venido y han atacado a mis tres terneros. Un problema latente en la población canina que deambula por las calles de Girón. Para afrontarlo, se creó una ordenanza. Es una ordenanza que nació de parte del Ejecutivo, de parte del Alcalde, presentada por el anterior procurador síndico. Pero estamos avanzando, estamos avanzando, la ordenanza fue aprobada en el año 2016. En Girón, según el Ministerio de Salud Pública. Al momento les podemos decir que tenemos 75 casos diagnosticados por el Ministerio de Salud Pública con pruebas PCR, de las cuales 61 pacientes se les ha podido dar el alta domiciliaria. Justamente dentro de nuestra querida parroquia volvemos a tener un rebrote, un despunte de esta enfermedad terrible que es el COVID-19, en donde va cobrando ya la vida de algunos hermanos de acá de nuestra parroquia. Justamente se dio el homicidio de un ciudadano que responde al nombre de Jorge L. Nosotros como Policía Nacional recibimos una alerta el día jueves 29 de octubre aproximadamente a las 14 horas. 14 horas avanzamos hacia el sector de Zapata para verificar que se estaba cometiendo una riña. 18 horas 10 del domingo 1 de noviembre. Seis bomberos de Girón y un joven voluntario del lugar, ante la proximidad de la noche abandonan la Loma de Topar, en el sector de Xixi de la comunidad de Guadrín. Por más de 6 horas trabajaron en este sitio para sofocar las llamas. No sé qué pasó, cómo fue el incendio, también no estaba aquí, estaba yo en giro. Desde la semana pasada se ha producido una serie de incendios en diferentes lugares del cantón Girón, comunidades, pienso que son, si no el 99% provocadas por las personas, por el ser humano. Es calamitoso lo que ha sucedido en las comunidades cuando se han quemado grandes extensiones. Vamos a dar importantes recursos de paga para aquellas personas que denuncien quiénes son estas personas que queman. Vamos a guardar confidencialidad. El 4 de noviembre la intersección de las calles García Moreno y Bolívar fue cerrada para la ejecución de trabajos. Esto provocó que los moradores del sector se congreguen y pregunten qué se va a hacer. Puesto que desconocían de la planificación. Sí, el trabajo comenzó el día de hoy. Realmente recién nos acabamos de enterar de que no pensábamos, no sabemos de quién es la obra. Pedimos de manera encarecida a las distinguidas autoridades y contratistas que por favor lo hagan lo antes posible. Aproximadamente a los 50 años de haberse levantado, la capilla de la comunidad de Pucaypa, donde se venera a San Martín de Porres, fue derribada. Yo ya dije, conversaba así con los demás aquí, vamos haciendo una nueva capilla, ya botemos eso. Es mucho, ya demasiado, hay demasiado, demasiado los zancudos, ya no hay cómo soportar esto, como si ya se fumiga, pero no es posible. De aquí esperamos que pueden ser algunas enfermedades, puede ser muchas contaminaciones. Pues hay que dormir con todo, es igual en la casa. En los animales hay pollos, los zancudos llenan, pero es a todo animal lo que... La ocupación no aquí, es del mundo. Ustedes ven el calentamiento global. Estos mismos incendios, estos mismos focos enormes de quemas, cada día al mundo le hacen caliente, le hacen un espacio propicio, el ambiente propicio para que los zancudos, en este caso, en este ambiente medio caliente, puedan producirse de mayor forma. En primer lugar, agradezco a todas las personas que desde que salió la nota, me ayudaron con un granito de arena y me siguen ayudando. Yo de corazón les agradezco y que Diosito les multiplique más y les bendiga más. Una denuncia, un llamado de atención al señor alcalde y a todos los técnicos que trabajan con él, con todo el cariño y respeto que se merecen. Nosotros aquí en San Juan de Pambadero vivimos sin agua ya más de tres meses. Realmente llega solamente la madrugada o llega un poquito en el día, un hilito, que hay como coger un pedacillo, cuenta gotas, como se dice. Y realmente es una situación sumamente difícil vivir sin este líquido vital. Quiero indicar que, como la gente puede observar y siente, el verano ha sido bien prolongado en esta ocasión. Estamos también teniendo problemas ya de agua en la parte alta. Y esto también genera de que la población tal vez esté siendo un musgo irracional, digamos, de este líquido vital. Puede ser en el riego y lavando vehículos. El evento que nosotros hemos organizado y le hemos puesto el nombre de Dulce Navidad Giro en 2020. El objetivo es recolectar el dinero suficiente para ya hacer llegar a los niños una fundita de caramelos con galletas. En el conocimiento de la ciudadanía se realizaron estos trabajos de arreglo y mantenimiento vial de los hundimientos de tres sectores en específico que tienen hundimientos o hay problemas de deterioro de adoquín también que se han venido solventando. Hemos trabajado en tres nudos que llamamos temas vital. Se está realizando un mejoramiento en el área de emergencia. Teníamos, bueno, un espacio muy reducido con todas las emergencias que atendemos y también, como ustedes saben, con la pandemia, entonces se ha incrementado el número de emergencias. Hemos iniciado unos trabajos de remodelación, de asentamiento en el área de la emergencia. Como toda la ciudadanía tiene conocimiento, es un espacio bastante reducido en el que trabajamos nosotros realmente aquí en el hospital. Hemos la procesión con la imagen del señor. Síndicos, animadores se han reunido y han pedido al alcalde, al COE, para hacer la procesión. Y nos han pedido, nos han aprobado, pero salgamos en forma ordenada. El municipio municipal tiene las competencias de este momento a través del Código Orgánico Ambiental. Estamos bajo las competencias de todo lo que es manejo y control de fauna urbana. Y en función de eso, pues el proyecto establece tres ejes fundamentales de trabajo. El primero, pues es el trabajo con el tema de sensibilización con la población. También hemos trabajado en el tema del levantamiento de catastro, por así decirlo, de todo lo que es, con esto, de la cantidad de perritos que tenemos a nivel, tanto del centro cantonal como de sus parroquias. Y esto que es la campaña de esterilización, que es un tercer eje justamente con la finalidad de controlar la sobrepoblación canina. Estoy preocupado por la disminución de estudiantes que se ha producido en el octavo año. Y en base a ello, pues, debido a que soy parte de una instancia que es el Consejo Ejecutivo dentro de la institución, llegué a tener conocimiento de aquello. Y valgo la oportunidad para ponerles en conocimiento de que efectivamente la concurrencia de estudiantes al octavo de educación básica ha disminuido considerablemente. Desde el inicio del año escolar se ha enviado documentación al distrito solicitando el encadenamiento respectivo para nuestra institución, debido a que nosotros contábamos únicamente con cuatro estudiantes. Y estamos demasiado contentos. Se ha cumplido este sueño y por fin Manuel podrá tener una vivienda digna. La idea aproximadamente hace unos cuatro meses nació por parte de mi familia y nos propusimos realizar esto y por fin lo hemos logrado. Yo me he dedicado primeramente a esta actividad de artesano en la rama del calzado. Y luego también he hecho algunas otras actividades en algunas instituciones como ser en el Cuerpo de Bomberos. Trabajé 30 años. Yo comencé a los 25 años cuando fui joven. Y hoy estoy en 45 años de actividad en esta rama profesional. Realmente nosotros como Cooperativa Transportes Giron nos hemos organizado para realizar esta marcha. Ya que llevamos ya tres meses que nos hemos reactivado, pero realmente dentro de lo que es aquí el municipio, señor alcalde y también lo que es el joven cantonal, no nos han brindado ningún apoyo. Las lagunas de oxigenación ubicadas a un kilómetro hacia el sur de Giron en la prolongación de la calle Antonio Flor, a 500 metros del hospital, al parecer serían una de las fuentes de incubación de zancudos que han invadido durante los últimos meses al centro cantonal y varias comunidades, causando mucha incomodidad a los pobladores. En la parte de Churinguala, ahí tenemos tres lagunas. Estas están conectadas a un tanque distribuidor que llega desde el centro cantonal específicamente. Ahí mantenemos unas compuestas. Las compuestas están ya en estado regular, pero igual se les da el mantenimiento. Estas lagunas son construidas en el año 1999 y ya están en su periodo de vida útil y han culminado. Hoy hemos podido confirmar que el día de hoy se han tenido 20 casos positivos que se han manifestado aquí en el Cantón Girón. Es por eso que hemos acudido con el señor alcalde, con el coronel Gino Piliajo, acá a la Casa Pastoral, a hablar con el padre Vicente Zaruma, para poder tener un acercamiento y proponer algunas cosas para evitar el tipo de aglomeración que se viene en diciembre. Constante ha sido el reclamo ciudadano para el arreglo vial por parte de la empresa Asfaltar de la Prefectura de la Suay. En el presente año, los moradores del Chorro han protagonizado distintas acciones exigiendo el arreglo de la vía o en su defecto se deje de cobrar el peaje. Hace el momento han recibido solamente ofertas. Nos encontramos aquí desde la comunidad de Naranjito, de la parroquia de la Asunción, pues donde nos ha encontrado pequeñas muestras arqueológicas que tiene nuestra parroquia. Lo que estamos queriendo planificar es con toda la comunidad, más que todo con los jóvenes de esta comunidad de las Nieves, en una devoción por Mamita de las Nieves, Virgen de las Nieves, mandamos a hacer una imagen y semejanza de la Virgen, tallada en piedra, en el cual queremos ponerla en el cerro de Quillotuñe, en cual también es para poder hacer un poco de turismo, ya que aquí tenemos varios lugares también medio turísticos. La sorpresa fue el 30 que habíamos sido notificados a las 7 de la noche mediante un mensaje de texto en el WhatsApp que se nos acababan las funciones. Se nos dijo que la aposta era de 300 dólares a los jefes políticos, 300 a los comisarios y 200 dólares por cada tenencia política. Ninguno de mis compañeros o excompañeros en aquel entonces accedió a este pago porque nosotros trabajamos, nosotros ganamos un sueldo, ganamos una remuneración en base al trabajo que se realiza. Nos desvincularon a 5. Ya procedí a la demanda correspondiente. Mi abogado defensor, el doctor Juan Carlos Salazar y Casa, con quien ya nos reunimos y pude darle todos los elementos de causa, procedió a este hecho judicial que ya se encuentra en manos del juez competente en el cantón Girón. Voy a esperar obviamente el fallo correspondiente del juez para volverme a promover. Como jefe político. Y agradecer también al señor gobernador por haberme llamado, hecho valer a mi persona, quizás por la experiencia que he tenido en la función pública. Para mí también fue una sorpresa que me llamen y he aceptado de buena manera porque quiero demostrar una vez más que sí puedo servir. Como plantón protagonizaron la tarde del viernes 4 de diciembre, moradores de la comunidad de El Chorro en la estación de peaje de la vía hacia San Fernando. Protestan por la incertidumbre que tienen por el pedido de la prefecta de la SUA y Cecilia Méndez de terminar el convenio de arreglo de 1.3 kilómetros de los 3.7 que fuera firmado entre el municipio de Girón y el ex prefecto Yacu Pérez días antes de su renuncia. Es un taller que nos ha servido de mucho y hemos coordinado y hemos articulado con algunas instituciones referentes a este proceso que realmente como es una fiesta electoral y es de conocimiento de la ciudadanía intervienen varios actores. La intención de estas reuniones es justamente esa, es cuidar la bioseguridad de los ciudadanos que serán electores, también la bioseguridad de los candidatos y de nuestro personal. Es un egresamiento de cuatro personas del proyecto Girón sin Adicciones. Es un proyecto ambulatorio de tratamiento respecto de las adicciones que una persona puede tener respecto de las drogas o consumo del alcohol. Tiene un enfoque diferente porque no solo está dirigido para los hombres, sino que tiene un enfoque de género que está dirigido a las mujeres, ya que el problema de consumo de las mujeres no está visibilizado en la sociedad y muy poco se realiza o se trabaja respecto. Una hora quince minutos antes del meridiano del viernes 11 de diciembre, las calles de Girón nuevamente fueron testigos de una peligrosa persecución, iniciada por parte de agentes aduaneros y a la que se sumaron personal de la policía y luego de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Qué ocurre con la vía al chorro y el convenio firmado por el ex prefecto Yacu Pérez con el alcalde de Girón, José Miguel Uxca? Pasa que hay que revisar muy bien el convenio, hay que ver en qué condiciones fue hecha, hay que ver si esto está vinculado a temas legales, si todo fue hecho en regla y en ley. Por lo demás, decirles a los pobladores de Cantón Girón que mantengan la calma porque en el caso, como usted es bien dice, años que no se ha atendido. Hubo, finalmente se dio en la administración, tuvo un año y medio para resolverlo. Nosotros estamos dos meses y nosotros hemos hecho una, diríamos, hemos trazado una línea de tiempo histórico del tema de Jopro Girón y antes se llamó Cooperativa Señor de Girón, algo así. Tiene una larguísima historia que lo vincula al distinguido alcalde hoy, en su momento sacerdote de la provincia de, digamos, el Cantón Girón, y a su sentido, a sus afanes de querer llevar un poco de solaz y de desarrollo a su pueblo. Entonces, ahí lo que nosotros hemos encontrado es una intervención permanente de varias instituciones financieras, comenzando por la Cooperación Internacional, Pro Local, la Curia Quinocesana, Ayangol, y la Cooperativa Señor de Girón, y el afán de familias muy reconocidas. El Cantón es un cantón netamente emigrante. Mucha gente ha ido por México, rumbo a los Estados Unidos, y al pasar por México, siempre han pasado visitando a la Virgen, y ha dejado un profundo amor a la gente. Entonces, eso es tan común de todos nuestros hermanos de Girón. Además, como sabemos, en los Estados Unidos hay muchos mexicanos que han llevado esta devoción, eso surge de un grupo de personas que han decidido, una vez que se han ido a México, traer la imagen. Debido a esta pandemia, hemos parado por varios meses en los diferentes deportes que nosotros practicamos, pero hemos visto la necesidad y la ideología ahorita de que el deporte es algo que nos ayudará contra esta pandemia, y hemos continuado con un proyecto que veníamos trabajando un año atrás, como es lo que es el entrenamiento funcional y el crossfit. Bueno, lo que es el entrenamiento funcional y crossfit es una rama nueva en el rendimiento, en lo que se refiere a deporte, se trabaja específicamente con el peso del cuerpo, pesas, cajones, sogas, es un poco más activo, en diferencia de lo que es un gimnasio. Lo bueno que tenemos aquí es que trabajamos dos tipos de ambiente, o sea, el ambiente de afuera, que es la parte de crossfit, donde trabajamos todo, o sea, el cuerpo completamente, y acá adentro que trabajamos por músculos, pues, cada músculo individual. Cualquier persona lo puede practicar, cualquier persona lo puede practicar, desde pequeño, o sea, desde niño hasta adulto, hasta tercera edad, ¿por qué? Porque trabajamos muchas cosas. Lo que tratamos aquí es de siempre estar trabajando en operativos, ya sea de controles de avigeato, que ha habido algunos casos en los meses anteriores, según nos comentaban, lo que queremos ahora es tratar de eliminar, hacer unos buenos operativos, igual ahora con el tema de la pandemia, estamos en controles de las medidas de bioseguridad, lo que nos hace que esto no se nos salga de las manos, ya que la pandemia no ha culminado. Sí, fuimos alertados por un grito de una chica que golpeaba la puerta desesperada, entonces salimos al auxilio de la chica y nos comentaba que fue asaltada, con un arma de fuego, por seis tipos en tres motos. Lo único que alcanzamos a ver es que los tipos se desplazaron, o sea, se movilizaron con las motos en las motos, ya huyendo. Producto del susto, la señora se había caído y tenía un golpe, una contusión importante en la cabeza. ...por celebrarse el décimo cuarto aniversario de la declaratoria del Centro Histórico como patrimonio cultural del Estado ecuatoriano. Hoy despejamos un aniversario más de nuestros bienes como patrimonio del Ecuador. Unos los cuidan por voluntad propia, otros los construyen retocándolo, otros los quieren cambiar por algo moderno. Hoy la vida nos ha demostrado que debemos valorar lo que tenemos y cuidarlo para tiempos difíciles. Mediante acuerdo número 633 de fecha 20 de diciembre de 2006, el Ministro de Educación y Cultura declara como bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado al área de primer orden, área de protección y 181 edificaciones inventariadas por la ciudad de Girón. Estamos en Cofradía. Mi trabajo del pesebre naturalmente se hizo con material de lo que es hierro, pedazos de varilla, ese tipo de cosas de lo que sobra de mi trabajo. Así amaneció el 25 de diciembre este árbol en el Parque Central 27 de febrero. Desde la raíz se desprendió. Transeúntes creen que la edad del arbusto sería el motivo de la caída, como ya ocurrió algo similar hace algunos años. El miércoles 23 de diciembre, la reina de Girón y la cholita gironense recorrieron varias comunidades periféricas entregando caramelos a los niños menores de 12 años. Durante la mañana y tarde del día viernes 25, la labor se centró al centro cantonal, donde con ayuda de bomberos Girón recorrieron calles de la urbe pidiendo a los niños que salgan a las puertas de sus casas para entregarles el presente que fue adquirido con ayuda de los gironenses en el programa Una Dulce Navidad Girón 2020. La misión continuará en los próximos días en otras comunidades. La misión continuará en los próximos días La misión continuará en los próximos días